nueva xbox series x y para pc pero antes de meternos en materia tengo que decir antes un par de cosas y es que esto no deja de ser una opinión personal por lo tanto al final quiero dar un punto de vista y por supuesto me voy a mojar vale intentando ser pues lo más imparcial posible y al final determinar las cosas que me han gustado y que no me han gustado antes de nada quiero decir que el evento me parece un evento que tiene todos los ingredientes para que sea un buen evento y eso quiero dejarlo claro es decir un evento que desde el principio hasta el fin funciona enseñando única y exclusivamente videojuegos y además videojuegos nuevos y sobre todo juegos que no habían sido anunciados me parece un aliciente muy especial para que sea mínimo un evento cumplidor el problema no es ese ni muchísimo menos que sea un mal evento de por sí el modelo funciona el problema es que un evento tan fuerte como era este concretamente en el que había puesto microsoft toda la carne al asador para enseñar ese potencial de la máquina y sobre todo ver que iba a encontrarnos que nos íbamos a encontrar mejor dicho en la nueva consola de microsoft y ha sido pues una serie de detalles que me gustaría comentar con vosotros y sobre todo pues cosas no tan buenas en primer lugar tengo que decir que han enseñado bastantes títulos uno de ellos obviamente es halo infinity que ha sido una aluvión de críticas sobre todo especialmente de un meme concretamente del enemigo que bueno que vemos en muchísimas redes o sea si ponéis meme halo os van a salir bueno para aburrir del meme del enemigo que hemos visto en el gameplay vale sobre todo porque es gracioso es gracioso y es curioso porque está hecho de una forma que lo ves muy de cerca y parece que que sea amoroso lo bueno de halo es que funciona a 4k 60 fps creo que eso es un aliciente muy importante muchos diréis que pero lorest como no va a ir a 60 fps si es una xbox potentísima de no sé cuántos teraflux y no sé cuántos aspectos técnicos y sinceramente yo siempre lo he dicho y seguramente si os fijáis en mi canal veréis que yo en aspectos técnicos no me gusta meterme porque sinceramente es muy 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 marketing muy marketing ya lo hicieron con la xbox series x que ya era muy potente la consola más potente del mundo y luego al final la diferencia con playstation 4 pro pues prácticamente es insignificante en cuanto que uno sea 4k real y el otro rescalado prácticamente no se nota nada y quien diga lo contrario se engaña a sí mismo pero no voy a abarcar a eso ni me voy a meter en guerras de consolas de forma estúpida si no voy a opinar sobre la el evento en sí y en este caso volvemos a halo bueno halo es un título que ya sabéis que es el emblema de xbox es un título muy esperado muy importante y sobre todo es uno de los estandartes triples a que nos encontramos en la biblioteca de xbox cuál es el problema de este galo y por qué ha sido tan duramente criticado pues francamente uno de los principales problemas es que en el apartado técnico sinceramente o sea lo ves y presumen de que es para xbox series x pero es que el apartado técnico no destaca o sea esto lo mueve una xbox series x perfectamente o sea una xbox x lo mueve y una xbox one también o sea que sí que es un juego intergeneracional pero francamente yo al menos esperaba un poco un salto un poquito más elevado teniendo en cuenta que se comenta que ha costado este proyecto 500 millones el cual muchos diréis no pero es que siempre estáis igual es que los gráficos tal no los gráficos no son todo vale los gráficos no son todo pero con un juego de estas características vale se le puede pedir un poquito más es como si naughty dog te sacara un juego que técnicamente no fuera gran cosa estoy seguro de que medio planeta se le echaría encima si naughty dog no cumplirá las mínimas expectativas que se tienen un título que cuesta millones es que estamos hablando de compañías muy grandes muy amplias que se gastan millones en videojuegos que ya sabéis que los triples hasta cierto punto pues no salen del todo rentable a no ser que vendan una barbaridad vale hasta aquí el punto de que incluso microsoft ha tenido que hacer el partícipe del pc para poder costear un poco los costes de desarrollo y estaba clarísimo de que halo infinity iba a ser uno de los necesarios que saliera tanto para la generación actual como la generación futura y pc es necesario para poder amortizar este digamos coste elevado que tiene el título que luego el juego será un juegazo no lo pongo en duda porque el juego en la nueva consola pues está confirmado de que va a ir a 4k 60 fps que si vemos el vídeo tal y como funciona la verdad que funciona muy bien y francamente en un halo se va a disfrutar eso mucho más que fijándote si en el arbusto tiene las ramas como vamos más robustas menos robustas en un halo es verdad que siempre ha sido muy portento técnico y en el apartado técnico nos guste o no es un poquillo decepcionante eso hay que decirlo y hay que dejarlo claro puede gustar más menos pero es un poquito decepcionante a mí me ha decepcionado creo que lo puede hacer mejor sinceramente lo puede hacer mejor han enseñado varios títulos han enseñado pues que si un nuevo forza moto sport que es un teaser en forma de vídeo y aparecerá para la nueva xbox no aparecerá para la xbox normal sino para la nueva series x además de pc vale por lo cual estamos seguros que va a ser una bestia parda vale saldrá seguramente a finales del 2021 estoy seguro luego también tenemos pues otros títulos no tenemos el nuevo título de rare que apuesta por un nuevo título y francamente se ve bonito vale rare no es nueva en el sector y la verdad es que no conozco así un videojuego que podríamos decir que fuera malo de ellos o sea yo creo que siempre han hecho juegos buenos podrán gustarte más menos pero siempre en la línea de juegos buenos luego también tenemos pues el anuncio que yo más esperaba del evento que es el anuncio de fable vale fable es un título que está siendo desarrollado por play guns games que son los desarrolladores del mítico pub el que ha hecho asaltar todo este battle royal luego apareció for night etcétera pues francamente me parece un aliciente muy bueno pero me da un poco de miedo porque primero play ground games no tiene tanta 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 experiencia como otros títulos a mí me hubiese gusta que lo hubiera hecho otro equipo desarrollador pero igual me cae a la boca y hace uno de los mejores fable que hemos visto en vamos en muchísimos años a saber porque desde el fable 3 yo no he visto un fable bueno o sea luego salió ese de journey que fue un truño y luego salió eso llamado fable que apareció para xbox one en formato beta y luego lo tuvieron que cancelar para que a los propios desarrolladores no le dieran una taquicardia vale de lo malo que era porque era malo el caso es que este nuevo fable pues apunta un poco a los orígenes de la saga y es algo que a mí me gusta es algo que a mí francamente me gusta y pueden acertar el problema está en que no me fío del equipo de desarrollo porque igual te hace un juego bueno o igual te hace un juego pues sinceramente que no cumple las expectativas veremos a ver en qué queda todo esto fable seguramente se irá para 2022 mínimo y luego también enseñaron otro título lo que destacó mucho y es el tema del medium el juego del survival horror ya sabéis que la composición de la música la hace el compositor de silent hill que es muy mítico y francamente creo que es un muy buen aliciente muy buen aliciente teniendo en cuenta que la música de silent hill es una de las mejoras que podáis encontrar dentro del género survival horror yo de hecho ahora mismo me quedo completamente en blanco de ver alguna que se le pueda equiparar vale la mítica banda sonora de del propio compositor creo que francamente el tráiler a mí me ha encantado me gusta mucho lo que veo sale por tanto para xbox normal xbox series x y pc vale no se sabe si en un futuro mejor podría salir para playstation 5 no lo sé de momento a día de hoy es exclusivo de consolas de microsoft y sobre todo pues exclusivo en pc luego también han salido más anuncios vale que podrán interesar más menos pero no me quiero enrollar mucho haciendo un resumen de esto lo que más destaco es precisamente eso vale hay luego otros títulos así interesantes pero no sé la verdad están bien pero tampoco el stay of the key 3 también ha sido confirmado y más títulos pero no sé están ahí en la línea vale tampoco sinceramente los que más me llaman son los que he nombrado lo que quiero decir con esto un evento que de principio a final funciona con los juegos que vemos pero yo sinceramente creo que así no se hace es decir un evento que esperas para enseñar títulos de series x lo que queremos ver además de ver trailers y presentación de videojuegos lo que queremos ver son gameplays gameplays de videojuegos no que me lances un evento con el 90 por ciento de trailers que todo sea cgi o vídeos con cinemática que apenas tienen gameplays montado esto me hace mucha gracia porque esto es algo que se le ha criticado y se le ha matado a sonic a sonic no a sony hasta la saciedad diciendo que están hartos de ver eventos de sonic que enseñen mucha cgi que siempre montan sus vídeos de una forma que siempre hacen montajes así y francamente aquí no se dice eso la vara de medir a veces nos olvidamos la verdad nos olvidamos a ver yo no quiero que penséis que soy un hater de xbox ni nada por el estilo creo que insisto el evento en sí el evento en sí es tiene los buenos ingredientes necesarios para que sea buen evento y francamente aplaudo como han enseñado es decir nuevos títulos pero creo que se han cargado la parte de cómo hacerlo porque pues porque tenían que haber enseñado gameplays desde mi punto de vista y luego otra cosa estás enseñando títulos que muchos de ellos se van mínimo para 2022 mínimo pero es que ahí no acaba la cosa otro error garrafal que aquí sí que le he hecho la culpa a phil spencer es que lo que no puede ser es que critiques a sony o a otra compañía me da igual diciendo que lo que no puede ser es que los juegos de cuando cambias una generación esos juegos se queden en exclusivos en esa nueva consola y luego te casques una feria como ésta en la cual casi todos los lanzamientos nuevos eran solamente para series x y para pc no para las consolas actuales el fable se va para la nueva xbox no sale para la xbox actual entonces en que quedamos phil spencer en que quieres lanzar los juegos un poquito intergeneracionales que también salgan para la consola actual y para la consola nueva o quieres decir eso pero luego cree un evento y enseño los títulos que van a ser anunciados en exclusiva para xbox 6x y pc es me chirría me chirría y me cabrea un poco bastante y no porque francamente le tenga algún odio ni no no yo odio las guerras estas de colores las odio profundamente yo pero si es verdad que me da rabia que yo me he sentido engañado vale me he sentido engañado con un evento así en el cual este señor dice una cosa y luego me hace este evento diciendo otra para el colmo un juego que te gastas 500 millones de euros bueno de dólares de lo que sea me da igual 500 millones vale 500 fardos me sacas un halo que si muy bonito va a 4k 60 fps pero que técnicamente pues francamente no sé que me quieres vender la consola o sea me quieres vender la xbox series x con eso con no sé cuántos mil teraflux yo lo siento lo siento pero es que me sale en el alma la verdad estoy estoy un poco decepcionado por el tema de cómo han enseñado los títulos porque francamente pero no se lo perdono ni a una compañía ni a otra es decir uno que se ponga a hacer una feria y que todo sea cgis o vídeos montajes que no enseñen gameplay pues francamente a mí me decepciona esa es mi opinión la dejo ahí esa es mi opinión se merece las críticas que se está llevando por ejemplo halo infinity desde mi punto de vista si no sí porque es un juego que siempre hay que exigirle vale un juego que se gastan muchísimo dinero insisto hay que exigir vale hay que exigir y se queda corto en el apartado técnico no vamos a negarlo vale que luego sea un juegazo pues eso es otra historia pero otra cosa también es verdad que hay que hay gente que está diciendo que vaya juego de mierda que no sé qué que no sé más has jugado al juego una cosa es que el juego sea vamos el juego puede ser una obra maestra eh ojo que puede ser una obra maestra pero de ahí eso es una cosa y luego que el juego en ciertos apartados que se pueda mejorar es otra vale ahí quiero ir nada esto es todo me gustaría que me dejaseis vuestra opinión al respecto en la bandeja de comentarios que opináis sobre este evento os ha gustado o no os ha gustado os recomiendo que veáis el evento a 4k que yo no lo he podido ver en directo lo he visto en 4k por recomendación de un amigo y la verdad es que se disfruta muchísimo vale a 4k porque los vídeos son una pasada insisto creo que el evento a nivel rítmico funciona bien pero a nivel de lo que dicen phil spencer y lo que sinceramente digo que falta gameplays en los contenidos que presentas pues ahí francamente creo que han patinado pero bueno me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios vuestra opinión y si te ha gustado este vídeo opinión darle un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto